Cuatro razones por lo cual nace muerto, diría más que fracasa, la ley que demuestra la desesperación total de la clase política y dirigencia de la Argentina. En primer lugar, ¿qué montos de inversiones posibles pueden venir? Ninguna multinacional invierte más de mil millones de dólares, ese es el promedio de inversión que tiene hoy una multinacional con el grado de tecnología que hay hoy, que es muy barata, ninguna multinacional que venga a invertir invierte más de mil millones de dólares. Para tapar el agujero de 55 mil millones de dólares por año se requieren que vengan 55 mil empresas multinuevas, 55 empresas multinuevas, o sea 55 mil millones dividido por mil, 55 empresas nuevas, o sea la duplicación de la inversión de las ya existentes. Hoy se calcula que hay unas 500 empresas extranjeras que manejan toda la economía argentina y esto requiere que vengan mil por año, o sea 4 mil hasta fin del periodo de mi ley. Absolutamente imposible. Por otra parte, las 500 existentes hoy están con una capacidad ociosa del orden del 65%. De manera que en tres años y medio de mi ley las empresas que vengan vienen a estar paradas porque solamente vendrían a aumentar la capacidad ociosa, ninguna multinacional invierte para aumentar la capacidad ociosa en ningún lado. De manera que por el lado de que el RIGI fomente la inversión va a ser cero, cero. Para que se den idea, hoy la industria automotriz china está en la grado de sobreproducción y sobre oferta mundial que está trabajando al 35% de la capacidad instalada dentro de China, siendo la industria automotriz más grande del mundo. Conclusión, no viene ninguna inversión nueva ni ampliación de las instaladas porque sobra inversión en el mundo. No tiene ninguna lógica para las multinacionales invertir en la Argentina. Punto 2. El mercado interno se va a seguir reduciendo, eso lo saben todos los analistas de mercado, de estudios de mercado, porque la proyección da claramente una combinación de pobres y empobrecidos que alcanza al 85% de la población. El pobre es el que ya está abajo del nivel de subsistencia o de la canasta básica familiar y los empobrecidos son los que están hoy gastando sus ahorros para sobrevivir o las empresas que están vendiendo sus máquinas para poder pagar aguinaldos. Eso es todo un proceso de empobrecimiento. Empobrecimiento o los que tenían recursos financieros que se los han licuado desde el Banco Central, de manera que ese conjunto de empobrecimiento hace que el mercado interno argentino sea más chico que el de hace 50 años atrás. Ninguna empresa multinacional viene a invertir a un mercado que es más chico que hace 50 años y que encima en el mismo hay 65% de capacidad ociosa. Aumento las exportaciones, esa otra fantasía, deberían aumentar el 100% el volumen actual. O sea, de lo que hoy se exporta, el RIGI debería fomentar para tapar el agujero de 55 mil millones de dólares, aumentar el 100% las exportaciones. Cuando el mercado internacional está en un proceso de avance exponencial del proteccionismo absolutamente masivo, desde tanto los países de Eurasia como Estados Unidos como la Comunidad Europea, entrar en un proceso de proteccionismo alevoso que hace infantil totalmente cualquier política que piense que se va a ganar mercados internacionales. A lo cual se suma la deflación. O sea, proteccionismo mas deflación es la regla del mercado internacional hasta que cambien las instituciones internacionales en los próximos 20 años. De manera que es absolutamente imposible aumentar exportaciones en Argentina a los niveles actuales. Estos son datos objetivos, no ideológicos, a lo cual se le suma que cada vez más los subsidios a las exportaciones en esta lucha internacional frente a mercados proteccionistas se resuelve vía cada vez más subsidios a las exportaciones. Argentina no tiene ninguna capacidad de subsidio y por lo tanto no va a haber el menor aumento de exportaciones. ni minerales, ni litio, ni petróleo, ni gas. Desde luego menos cereales. Queda lo último que el narcotráfico, que va a ser el gran usufructuario de la ley esta escandalosa, de la ley de pasta base, como le decimos nosotros, que genere algún tipo de inversión viniendo a aprovechar blanqueos en inversiones inmobiliarias, pero eso más de 1.500 millones de dólares por año no son. O sea que es el 3% de lo que necesita tapar el poder colonial en la Argentina. 1.500 millones de dólares es lo único que tiene garantizado el blanqueo, el narcotráfico, es lo que blanquea la ley esta con distintos niveles de hipocresía, pero todos saben que va a fracasar. O sea, no tapa, no hay ninguna forma de que tape el agujero de 55.000 millones de dólares que se han acumulado como el gran agujero en los últimos, desde que empezó el endeudamiento con Macri, siguió con Fernández y ahora sigue con Milet incrementándose. Ese incremento apunta a casi el billón de dólares de deuda interna externa dentro de 4 años, algo absolutamente insostenible, sin precedentes en el mundo, que lleva a la Argentina inevitablemente a una cesación de pagos, a un default permanente y a una revolución monetaria financiera dentro del país con la nacionalización del Banco Central y el fin de toda esta política, digamos, monetaria internacional dentro de la Argentina, porque han pasado a tener tanto poder que es insustentable el poder, no lo pueden sostener ni ellos mismos hagan lo que hagan. Esa es la etapa final de este experimento que le llaman Milet, pero es lo mismo que Martínez Dios, que Macri, que Cavallo. ¿Cuánto tiempo puede durar? Y depende de cómo evoluciona la inflación. Si la inflación se mantiene en un 7% mensual de acá hasta fin de año, es una situación que la pueden ir llevando, pero puede pegar un salto al 10% mensual, volver a establecerse en un 10% mensual a pesar de la crisis y la recesión, lo cual hace que el gobierno tenga muy pocas posibilidades de terminar su mandato y lo que hay que trabajar es inmediatamente política de nacionalización del Banco Central, del sistema financiero y de la exportación, obviamente, del manejo de divisas. No hay otra solución, pero no es ideológico esto. Es producto de la dimensión, del agujero que el RIGI no va a tapar y esperemos que el pueblo reaccione a la altura del sufrimiento que le están banalmente y sin sentido le están imponiendo.